Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquix, jugando Stranded Deep. Estábamos en este paraíso del Pacífico. El Pacífico medio, en la mitad. Estamos en medio del Pacífico, realmente. Según el mapipa, el mapipa... What the fuck is that? Según el mapita de mi avión, disculpen todo este... Estoy tomando agua con... Una pizca de bicarbonato de sodio y de sal. Porque es la manera en que el agua es mejor asimilada con sales a tu cuerpo que si la tomas natural. Yo que tomo tanta agua natural, creo que tengo que hacer eso más a menudo. Porque si no, es hasta contraproducente. Según dicen por ahí. Si ustedes han oído esto, en los comentarios. Pero bueno, el caso es que estamos vaciándonos... No, 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 suelta, suelta, suelta. Estamos vaciando nuestros bolsillos para... Crude Bandage, Crude Axe, Crude Hammer, Fish Trap. Hablando de Fish Trap. Hay que ponerle un cangrejillo a la trampa para peces. Que todavía no podemos cocinar, por cierto. Entonces... ¿Tengo cangrejo? ¡Ey! ¿Qué es esto, Campfire? ¿No, ah? Nope. Tengo piedras. Eh. Eh, ¿qué es eso? Ya me voy. Tengo miedo a mí mismo. Easy. Iba a intentar prenderlo. Pero si se hubiera prendido, me hubiera querido volver chango. Pero ha sido bien mala onda. Ok, vamos a escoger nuestra Weapon of Choice. Nuestra arma de elección. Para matar un cangrejillo. Tomarlo. Y llevarlo hacia donde puta está nuestra jaula para peces. Para... Así allá, ¿verdad? Sí. Ok. Dejamos aquí. Sí. Ya no me acordaba muy bien. Señor Don. Señor Don. Este. Ahí está. Hay un cangrejo adentro. Entonces les había dicho que se me hacía tonto esto de la trampa para peces. Así como que dije. ¿De verdad va a funcionar eso? No es posible. Y después lo pensé. Y dije. Orale. Sí puede funcionar. Porque. Ok. El pez entra por la red. ¿Verdad? Entra todo esbelto. Como un pececillo flaquito. Encuentra algo que comer. Se engolosina como un chingo. Le crece la panza. Y luego ya no puede salir por los mismos. Por la misma malla que entró. Entonces. Y por eso es una trampa para peces. Y es fácil de hacer. Este videojuego me va a enseñar a sobrevivir. Perfectamente en condiciones adversas. No es cierto. Pero bueno. Te da un poquito de perspectiva. De qué tan jodido estás. Si te llega a pasar algo así. Entonces. Pues ya es hora. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Cómo le hicimos la vez pasada? Hola Sol. ¿Por dónde te pones? ¿O está saliendo? Sí. Debe estar saliendo. Más bien. ¿A dónde fue? ¿Te acuerdas? No mames. No me acuerdo. No me acuerdo. Este. ¿Cómo le vamos a hacer para no nortearnos? Buena pregunta. Ah no. Espérate. Tengo que llevarme unos cocos. Porque. Tengo que comer algo allá. Cosa que va a ser muy difícil. Porque aquí no hay. Vergas. Vergas de pollo. A menos que. Ah no mames. Si puedo subir. Que atodísima madre. Me caen la cabeza y me matan. Porque ¿sabían ustedes que los cocos son la principal causa de muerte en las costas? No son los tiburones. No, no, no. Los cocos que le caen a la gente en la cabeza. Hay tantos cocos y hay tanta gente. Que las posibilidades son tan grandes. De que suceda y hay literalmente cientos de personas que mueren cada año a causa de cocos que les caen en la cabeza. Lo cual es una manera tan absurda que es hasta cierto punto graciosa. Pero obviamente si. Digo graciosa porque no le pasó a nadie que yo conociera. Pero se me haría horrible si le pasara algo a alguien que yo conozco o quiero. Y así. Y no manches. Ok, ya me los comí de hecho. ¿Qué estoy haciendo? Estoy completo de comida. Bueno, vamos a comer esto. Y los otros dos nos los llevamos. ¿Sale? Oye, tenía más. Ah, es que eran dos. Las dos mitades. Ok, entonces agarramos estos. Nos los llevamos junto con nuestros machetes. Ahí están los dos machetes. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. No lo sueltes, güey. No lo sueltes. Con esto vas a sobrevivir. ¿Sabe? Entonces. Creo que la cosa es. Ir hacia. Sí, ese es el sol poniéndose. Quiere decir que vamos bien. Ok. Pequeño raft. Entonces la vez pasada, en lugar de ir hacia allá, fuimos hacia allá. Ahora vamos a repetir la operación. Esperando no perdernos en el regreso. No he visto a un tiburón, eh. Estoy feliz por esta situación sin tiburones. Es lo mejor que me ha pasado mucho tiempo en este juego. Vamos a hacer esto. Justo ahora es el mejor momento. Por el camino voy. Iba camino hacia esta. Que no es la isla que quiero visitar. La isla que quería visitar aquella vez que me perdí. Que llegué por error a las plataformas. Era esta. Pero ahora vamos hacia esta. Y como por arte de magia, dentro de poco tienen que aparecer acá a la izquierda en las plataformas. Tienen que aparecer de repente porque se generan de repente como glitch, pues. Es un glitch que deberían de arreglar, pero bueno. Entonces por el camino voy. Equipado con dos cocos. Un par de machetes. Un encendedor. Creo que debía haber dejado. ¿O no? No va. Porque si se... De hecho se me va a hacer de noche ya. Entonces creo que es buena idea. Verlo conmigo. Aún no veo que aparezca nada por acá. No. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. No hay que dejar... No hay que dejar que estos cabrones... ...los aguaden nuestra travesía. ¡Verdas! Pinches tiburones, hijos gedeondos. Del mal. Son gedeondos. Son gedeondos. No es un insulto porque es verdad. No es insulto si es verdad. No es cierto. Si es verdad, es insulto si lo dices de manera que insulte a la gente. Si es una verdad y lo dices de manera tierna, sin querer insultar, no es un insulto. El insulto es... ¿Qué está haciendo? Creo que me eché al agua sin necesidad. Porque pensé que era para allá. No, pensé que... Pensé que ya me habían tumbado los tiburones. Solamente me habían recorrido hacia el borde y no veía la balsa. Pero no estaba nadando. Lo cual quería decir claramente que no había ningún problema. Entonces, ahí están las plataformas. Otra vez. Ya aprendimos la lección la vez pasada. No nos vamos a aventar desde el trampolín de 15 metros hacia la balsita. Porque ya sabemos que nos rompemos nuestro bracito. De hecho, ya sané. No sé. No quiero ver. No quiero dejar de remar hasta que esté cerca de esas pinches escaleras. Porque hacerlo de otra manera sería un suicidio. Literal. Bueno. Ya casi llegamos. De regreso a nuestras plataformas tan bellas. Ah, por ahí... Por ahí hay una brújula. Una brújula sería genial. Sería mejor un mapa. Pero con una brújula ya nos podemos orientar un poco más. Entonces, para no tener que partir o regresar en el amanecer o atardecer. Únicamente. Eso sería genial. Y nos vamos. Balsa, no vayas muy lejos, por favor. Por lo que más quieras. Te necesito aquí conmigo. Junto a las escaleras de preferencia. Tiburones. Luego le regalo a Wilson si me lo encuentro. Ya me dijeron que sale Wilson. Déjenme decirles. Digo, aprecio su interés por ponerme comentarios y cosas que me puedo encontrar. Eso siempre lo agradezco. Pero cosillas sí chidas y graciosas. Y no perfectas. No completamente útiles. Pero que son así con cosas padres que te dan mucha emoción encontrar. Sí me gustaría que no me las dijeran. Yo lo consideraría... Eso lo considero realmente como spoiler. Que me digan que me va a aparecer Wilson. Pero ya me lo quiero encontrar. Entonces, tiburones. Quería hablar con ustedes al respecto. Y no hay nada aquí. No. Ya saqué todo lo que había que saquear. Qué raro. Ok. Botella de agua. Genial. Luego aquí está algo. A ver. Vamos a ir por acá. Ah, no. Pues es todo. Es todo. De verdad. ¿No puedo subir un poco más? Ah, bueno. Sí. Pero acá no hay nada. No, sí. Hay como chingados. No. Hay un half case. Con una bengala. Ok. Entonces. Voy a sacar mi incendedor. Yeah, yeah. Porque si no me voy a dar en la madre. La, 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 la. Ok. Flare. Botella de agua. Cendedor para bajar con elegancia por las escaleras sin partirme la cara. ¿Cómo, cómo baja uno las escaleras? Ya no me acuerdo. Ok. No hará así. Pero bueno. No estaba tan alto, a fin de cuentas. Voy a cerrar esta puerta a ver si no hay otra cosa detrás. Nope. Esto es una ventana, de hecho. Ah, tengo comezón en el oído. Ah, ¿por qué será eso? A veces pasa cuando usas mucho audífonos. Pero es curioso porque desde hace como un par de meses no he estado usando audífonos. Casi para nada. Porque no he tenido tiempo de escuchar música. ¿No es triste? Sí, es algo triste. Mi balsa, mi balsa. ¡Mi balsa! Ahí está. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a seguir explorando. Este triste mundo de lo que hace un náufrago por sobrevivir. Yo aquí los espero. Denle click allá. Allá en la esquina de hasta allá. Porque aquí luego, luego esta anotación es para Minecraft. Ok. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.